Nos hemos concentrado porque hay un montón de compañeros con contrato eventual, con contrato de sustitución, algunos con más de 10 años de antigüedad, que a la hora del pase a fijo se han quedado fuera. Este año Volkswagen Navarra ha realizado un montón de contrataciones fijas y estas personas han sido discriminadas. Hay personas que con un solo año de antigüedad en la empresa han pasado a fijo, estamos hablando de contrato de mano de obra directa sin ningún tipo de cualificación, no estamos hablando ni de técnicos ni de otro tipo de categorías, estamos hablando de obreros de cadena a tiempo medido, producción a tiempo medido. Y estas personas que llevan más de 10 años de antigüedad, algunas no llegan a tanto, pero ahí andan, se han quedado fuera de los contratos indefinidos. Y nos tememos que una vez que terminen su contrato, Volkswagen los elimine de las bolsas de empleo, porque no tenemos ningún acceso ni tanto al proceso de selección, ni a ninguna bolsa, tal y como hablaba, el acuerdo de empleo firmado. El comité de empresa es ninguneado, hay un sistema de cupos para entrar en Volkswagen Navarra, siempre lo ha habido, y ese sistema de cupos se mantiene, no ha sido eliminado con el acuerdo de empleo. ¡Gracias!